El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola queridos míos, que Dios los bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Y por ese nombre nosotros tenemos derecho a llegar y a entrar en la presencia del Padre, del Dios Padre Todopoderoso y conquistar con Él las promesas que Él hizo en Su Palabra. Es fácil, es fácil que usted tenga la bendición del poseedor, es fácil que usted sea un poseedor de las bendiciones de Dios, siempre que usted tenga coraje para poner la fe en ejercicio. Esa fe que está ahí adentro suyo, esa fe que nace con nosotros, si nosotros ponemos esa fe en el Dios vivo, el Dios vivo se va a mostrar grande en nuestra vida. Esa es la realidad. Vea lo que Dios les dice a todas las personas, a todo ser humano, a toda la humanidad, a todos los maldecidos, a todos los desafortunados, a todos aquellos que tienen una vida desgraciada. Vea lo que Dios les dice a todas las personas, a todo ser humano. Él dijo, ¿robará el hombre a Dios? Es decir, ¿puede el hombre robar a Dios? ¿Ustedes me han robado? Él dijo, vosotros me habéis robado y decís, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Usted sabe que el mayor robo que el ser humano le hace a Dios es el robo de la honra a Dios. Cuando el ser humano debería honrar al Señor en primer lugar, más que a sus padres, a sus hijos, a su marido, su mujer, su prometida, su prometido, más que a su propia vida, más que a su propia codicia. Cuando la persona ponga a Dios, al Señor Dios, al Señor Todopoderoso, al Señor Jesucristo, como prioridad en su vida, y lo honra, obedeciendo su palabra, entonces Él va a honrarla, honrarlo conforme a lo prometido. Él dijo, ustedes me han robado en los diezmos y las ofrendas, por eso son maldecidos con maldición, porque a mí me robás. Sí, toda esta nación, toda esta nación, es decir, las naciones del mundo entero han robado a Dios, y por eso sufren. Son penalizadas con maldición, con el dinero que pierden. Pierden ríos de dinero, ríos de dinero todos los días son echados a la cloaca, porque gastan dinero en remedios, gastan dinero en pérdidas, gastan dinero por montones, con robos que también les será cobrado a los ladrones. No tenga duda, mi amiga y mi amigo, maldecidos sois con maldición, porque a mí me robáis, la nación toda. Y dice más, Él continúa hablando, traed todos los diezmos a la casa del tesoro, traed todos, traed todos. No es uno u otro, no son solo los creyentes, sino todos, todas las personas, creyentes o incrédulos, no importa. No importa su religión, no importa la iglesia que usted frecuenta, usted tiene la obligación de llevar sus diezmos y sus ofrendas a su iglesia. Si es la iglesia universal, es la iglesia universal. Si es otra iglesia, es la otra iglesia. Sea cual sea, si es católico, espiritista, sea lo que sea. Si usted honra a Dios, aunque esté en un lugar equivocado, Dios lo va a honrar y lo va a llevar a un lugar correcto. Puede estar seguro. Por eso dijo, traed todos los diezmos a la casa del tesoro. La casa del tesoro era un banco que el pueblo de Israel tenía junto al templo de Salomón, al templo levantado por Salomón en Jerusalén. Entonces había una casa del tesoro donde se ponían las riquezas que el pueblo llevaba a la casa del Señor, joyas, objetos de oro, plata, piedras preciosas, ofrendas, en fin. Todo era puesto en la casa del tesoro para que hubiera manutención en la casa del Señor, dice el texto sagrado. Y haced prueba de mí. Mire usted, Dios, Dios habla de forma directa. Dios habla de forma objetiva. Tal vez todas las semanas usted haya apostado en la tómbola, en la corrida de caballos. Usted ha apostado en la lotería, ha apostado, en fin, en cualquier cosa, en cualquier tipo de juego apostado. Y no apuesta en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de apostar en los juegos comunes no apuesta en la palabra de Dios? Haga una prueba, haga una prueba con Dios. Cuando nosotros probamos a Dios, nos estamos probando a nosotros mismos que creemos en su palabra. Y eso se llama honrar a Dios. Honrar a Dios en primer lugar. Él dijo, haced prueba de mí. Dios dijo, apuesta en mí. Haz una apuesta en mí. Haced prueba de mí. Dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abro las ventanas de los cielos y derramo una bendición tal que no haya un lugar donde guardarla. Entonces esa es la palabra de Dios. Es la promesa de Dios. Eso es más que ganar en la lotería. ¿Sabe por qué? Porque usted puede ser rico de dinero. Puede tener mucho dinero. Pero si usted se agarra el coronavirus y va a depender de los médicos y de los remedios, a veces el dinero no consigue resolver el problema. ¿Sí o no? Tal vez usted tenga un matrimonio fracasado. Además es el sexto matrimonio fracasado. Tal vez su salud sea débil. Tal vez usted sea depresiva, depresivo. Tal vez sea una persona triste porque su vida no tiene sabor. ¿Sabe por qué? Porque usted ha honrado más a los otros o a sí mismo que a Dios. Pero si usted lo honra en primer lugar, entonces él va a honrarlo, va a honrarla. También es cuestión de lógica. Es cuestión de inteligencia. Si es cuestión de raciocinio, de razón. Si usted es leal al Señor, si lo honra en primer lugar, el Señor Jesucristo va a honrarla. Va a honrarlo en primer lugar también. Es esto por aquello. Y usted va a decir, pero obispo, caramba, yo soy pobre, apenas gano para comer. Sí, pero usted no se olvida de tomar su callaza, de usar drogas. ¿No? Fumar sus cigarritos. ¿Sí o no? No, usted siempre tiene un vuelto para gastar en lo que nos sirve. Ya sea bebida, ya sea cigarro, el vicio de las drogas, ya sea el baile, sea lo que sea. Usted siempre tiene un dinerito para gastar en aquello que no le trae ningún beneficio. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no comienza honrando a Dios en primer lugar? Usted no necesita mucho para honrar a Dios. Presente los primeros 10% de lo que tiene. Póngalo en su altar y después diga, ahora quiero ver si tú estás conmigo. Y usted verá lo que Dios hará en su vida. Ahora, si usted va con mala intención, si hace las cosas a su manera, no va a resultar. Tienen que ser los primeros 10%, las primicias. Tiene que ser el primogénito. ¿Sabe? Dios nos dio su primogénito y Él quiere nuestro primogénito. Lo primero de nuestra vida tiene que ser puesto en el altar. Tiene que ser puesto en el altar. Cuando nosotros lo honramos con los primeros frutos de nuestra vida, la primera alabanza, la primera honra, los primeros frutos de nuestro trabajo, las ofrendas. Cuando nosotros lo consideramos en el primer lugar de nuestra vida, no hay pandemia, no hay desempleo, no hay gobierno, no hay falta de ayuda del gobierno. No hay nada que pueda impedir que Él haga de usted una persona próspera, bendecida para su gloria. Haga eso, mi amiga. Pruebe a Dios en su iglesia. Pruebe a Dios en cualquier lugar a donde vaya. Haga una prueba con Dios. De sus diezmos, sus primeros frutos. Lo segundo no. Si se da los primeros frutos a usted mismo o a alguien y toma los 90% restantes y los pone en la iglesia, eso no es diezmo. Dios no lo va a aceptar porque no es el dinero, no es la cantidad, no es la suma, no es el numerario. Lo que Dios quiere es ser considerado el primero en su vida. Si Él no es considerado el primero en su vida, olvídelo. No hay sociedad con Él, no hay alianza con Él, no hay un casamiento con Él. Por lo tanto, usted va a andar solo, va a intentar sobrevivir con la fuerza de su propio brazo. Esa es la realidad. La fe y la inteligencia trabajan juntas. Mientras la fe es locura para este mundo, ella es inteligente porque nos hace saber que tenemos derecho a la felicidad. La fe hace que nos reusemos a una vida de derrota y que conquistemos una vida de victoria. Iglesia, si todo no está de acuerdo con sus ideales, es hora de reflexionar con su inteligencia y usar su fe para traer a la existencia los deseos de su corazón. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar de fe para su vida. Mi nombre es Rosa. Antes de tener un encuentro con Dios, era una persona muy agresiva, muy violenta con mis hijos. Era una persona muy mal educada. Peleaba con mi marido. Vivíamos en discusiones. Mis pensamientos rondeaban de estar sola, de separarme. Quería buscar a través de esas cosas, esas cosas espirituales, que me digan qué es lo que me deparaba el destino más adelante. Y siempre me decían lo mismo. Vas a terminar mal, vas a terminar sola. Yo me guiaba por lo que me decían. ¿Para qué buscar la felicidad? ¿Para qué estar bien si yo sé cómo voy a terminar? O sea que fue todo un caos mi vida. Algo dentro mío era que hasta me atormentaba, pateaba las paredes. Porque era algo que yo decía, no. Yo había, tengo que ser así. O trataba, no sé, hay algo dentro mío que no me dejaba ser, cambiar, ser diferente. Era una persona por dentro muerta. Porque vivía, porque respiraba, pero por dentro no. Pensé suicidarme, pensé tirarme las vías. Pensé en muchas maneras de quitarme la vida. Pero algo también me decía que lo haga, pero al mismo tiempo me daba miedo. Por eso nunca, nunca llegué al extremo de hacerlo. Escuché al pastor hablar como uno tenía que entregarse. No que era muy importante. Fui cambiando constantemente mi manera de ser. Los trato con mis hijos, con mi marido. Inclusive las personas que me veían siempre violenta me decían, estás cambiada, ¿qué te pasó? Y yo miraba y le decía, ¿por qué no? Se te ve diferente, se te ve diferente la cara, tenés otra expresión. Y eso es lo que yo decía. Todo lo que está haciendo Dios dentro mío, que me estaba haciendo cambiar, me estaba haciendo ser otra mujer diferente a la que era. Inclusive con mis hijos, ¿no? Y fue algo maravilloso tener el Espíritu Santo dentro de uno. El Espíritu Santo es el que me guía día a día, ¿no? El que me da discernimiento, ¿no? El que me da entendimiento, el que me da manera de pensar las cosas. Es totalmente diferente. Soy totalmente feliz con mis hijos, con mi familia. Soy feliz con todo, ¿no? No tengo explicación. Es algo maravilloso.